Mi corazón palpita por primera vez Soy feliz por primera vez Tengo lo que soñaba junto a ti Por primera vez soy feliz Llegan tus ojos a mis ojos Colmando sus antojos Tus manos pelas de mía Puedo decirte mil poesías Acariciar tu piel Llevarte hasta el cielo Todos mis anhelos Donde que tus labios digan un te quiero Por primera vez Mi corazón palpita Por primera vez Soy feliz Por primera vez Tengo lo que soñaba junto a ti Por primera vez Soy feliz Llegan tus ojos a mis ojos Colmando sus antojos Tus manos pelas de mía Puedo decirte mil poesías Acariciar tu pelo Llevarte hasta mi cielo Todos mis antojos Todos mis anhelos Todos mis anhelos Donde que tus labios digan un te quiero Por primera vez Mi corazón palpita Por primera vez Soy feliz Por primera vez Por primera vez Por primera vez Soy feliz Por primera vez Soy feliz Soy feliz Estoy feliz Estoy feliz